¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Mini World. El día de hoy me encuentro en un mapita de parkour, se llama Parkour de Islas y tiene más de 1900 descargas, así que debe estar bastante bueno. Se ve aquí que está largo, ahí hay plataformas, ahí hay vallas, así que espero poder pasarlo pronto y no caerme demasiado. Lo que veo es que no tenemos comida aquí en el inventario, me va a hacer mucha falta seguramente. A ver qué dice aquí. Mi nombre es Gilbert Gamer, soy el creador del mapa, espero que les guste. Mi UID es 156-760-47. Le mando un abrazo a Cecilia Juega. Un abrazo también para ti Gilbert. A ver, a ver. Vamos a saltar por aquí. Si me caigo, pues no se preocupen mucho porque ha colocado Checkpoint, ya saben que el parkour no es lo mío. Ya sé que seguramente, perdón, algunos dirán, este mapa debe ir en la serie de Visitando el Mundo de Suscriptores. Lo que pasa es que Gilbert ya ha puesto dos mapas. Este es el tercer mapa que veo de él y ya hay dos que he colocado en la serie, así que quería darle como un espacio especial. Pero no se preocupen, chicos, que ustedes también van a tener la oportunidad. Recuerden que estoy haciendo directo de la serie de Visitando el Mundo de Suscriptores. Y cada vez que hago directo, visito como 10 a 20 mapas. En el directo pasado, que fue creo que el día sábado, sí, 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 este sábado, ¿qué pasó? Pues visité más de 15 mapas, o revisé más de 15 UIDs, porque ya saben que algunos colocan su UID, pero no precisamente comparten el mapa. Y seguramente lo colocan porque quieren que los añada como amigos o porque se olvidan de compartir el mapa, ¿verdad? ¡Wow! Allá hay fuego. Este mapa está muy bueno, se ve bastante genial. ¡Wow! Tiene otro mapa que se llama Escapa de la Heladería, así que me va a dar un poco de curiosidad verlo. Si en caso hay tiempo, lo revisamos en este mismo video, para no quedarnos con el hype. O si no, ustedes ya saben cuál es su UID que lo mostré al inicio. ¡Qué imaginación, eh! ¡Qué buena! ¡Muy buena! ¡Wow! Menos mal que acá hay Checkpoint porque me estoy quemando. ¿Qué dice acá? Hola, aquí te dejaré objetos para pasar al siguiente nivel. ¡No hay comida! ¡Wow! Ha hecho la espada que es... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo ha hecho esto? A ver... ¡Estoy comiendo una manzana hecha como miniatura! Con un plugin, me imagino que lo ha hecho, pero qué genial. Bueno, me llevo todo, chicos, porque... Bueno, no las espadas, sí me llevo... Bueno, sí, igual, no pierdo nada, ¿no? Espero no caerme y perder todo. A ver... ¡Uy! Ahí hay una persona. Vamos a saltar por aquí, por acá, acá. ¡No, no, no! A ver, chicos, ¿cómo les está yendo? Ya están por salir de vacaciones, ¿verdad? Así que vamos a tener más tiempo de jugar. ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Derrota a la criatura, hombre jabalí. Informe a Gilbert Gamer. ¡Wow! ¿Cómo sabe? ¿Y esto cómo lo puedo...? A ver... Nivel 7, Gilbert. Botón derecho para hablar conmigo. Cuando hables conmigo, habla una opción para hacer la misión. Después de que termines de hablar conmigo, debes derrotar al enemigo. Cuando derrotes al enemigo, regrese para hablar conmigo. Mientras habla, aparecerá una opción que se llama enemigo. En esa parte, dale botón izquierdo para terminar la misión. ¡Mucha suerte! Espero logres pasar. ¡Qué bueno que Gilbert utiliza las opciones de las actualizaciones que tiene este juego! Y acá, pues, hay un enemigo. ¡Ah! Felizmente no ataca a distancia. Así que... Pues, ya lo hice. ¿Me dará la misión? Espero que sí. Ha sido bastante rápido. ¿Enemigo lleno? Ah, ok. La palanca, ¿no? ¿Por qué dice enemigo lleno? Bueno, no sé si... Si le daba el nombre de Gilbert. No sé si decía otra cosa, pero... A ver, aquí hay un carrito, me imagino. Sí. A ver, vámonos por aquí. ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡El precipicio! ¡No! ¡Wow! 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 ¿Qué dice? ¿Por aquí? ¡Bienvenidos! ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué genial, eh! ¡Nueve estrellas! O sea, nueve niveles. Acá está sonriendo. ¿Por qué estarás...? ¡Ah, no! ¡Es un corazón! Yo pensé que era una carita sonriendo. A ver, vamos. Vamos, vamos. ¡No! ¿Por qué? No quería... No quería morirme, chicos. Quería pasarlo todo de corrido. A ver. A ver, vamos, vamos. Salta, salta. No, 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 no. ¡Sube, sube! ¡Suelta, salta, salta! ¡Bien, bien, bien! ¡Me salvé! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No! ¡No, no, no! ¡En serio, en serio, chicos! ¡En serio! ¡A ver! Ya iba a llegar. Lo que pasa es que creo que ha colocado... ¡Ajá, sí! Es como... Bloques invisibles arriba. Vale. Bien, 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 bien. ¿Qué es esto? Hacha Valkiria. A ver, por si acaso... Esa Valkiria me... Me hace... O me suena, perdón, a... A Clash Royale, ¿no? Sí, sí, sí. Seguramente muchos de ustedes todavía siguen jugando... Clash Royale, yo la verdad... Nada más lo jugué cuando salió y... Pues ahora es como... El que compra... Pues tiene más posibilidades de ganar, ¿no? O el que lo hackea, ¿no? Seguramente muchos por aquí... Estará consiguiendo cosas de una forma ilegal. Pero no. Cecilia no es de esas. A ver. Y bueno, hay muchos seguramente que tienen la capacidad de ganar... Sin necesidad de pagar o hacer trampa, ¿verdad? ¡Oh, bueno, bueno! Yo decía... No voy a poder, pero sí pude. Aquí te dejo una palanca... Si por si acaso se pierde la otra palanca. Bueno, aunque la palanca está aquí en la pared. ¿Qué hago yo ahí? ¿Me va a pegar? ¡No! ¿Qué? ¡Oye! ¿Por qué me pegas? Ah, vale, vale, vale. La otra palanca se refiere a la que acaba de dropear... Ni yo. Ni otra yo. A ver, venga, venga, venga. Lo estoy pasando más rápido de lo que creí. Así que tal vez vayamos a visitar el otro. Bueno, yo digo, parece que yo le he pasado, pero falta bastante, ¿no? O no sé, chicos, a ver. No, 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 no quiero más. No quiero más al COEN. O sea, sí quiero, pero no más. ¡Oh, sí, sí! Ya terminamos, chicos. Así que vamos a tener chance de visitar el otro mapita más. ¿Qué dice acá? Botón derecho para hablar con el yo del pasado. A ver. Felicitaciones por pasar el mapa. Te mando un abrazo, Cecilia. Espero que lo hayas disfrutado del parkour. Muchas gracias. ¡Oh, y esta! Luchaste muy bien, Cecilia, del futuro. Y me gusta mucho tu nueva ropa. Y te mando saludos, Gilbert Gamer. ¡Oh! ¡Qué guapo! O bueno, no sé cómo se baja esto. Bueno, no más me da la opción de cerrarlo. Pero qué genial. A ver, por acá hay un libro. Un pequeño mensaje. A ver. Felicitaciones. Si estás leyendo esto es porque lo terminaste. Dale muchos likes al video y suscríbanse al canal de Cecilia Juega. Que se lo pasará genial con sus videos. ¡Wow! Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a visitar su otro mapita. Este mapita se llama Escapa de la Heladería Malvada. ¡Wow! Esto lo he colocado con miniatura, ¿verdad? Sí. Es un cuadro hecho con miniatura. Me parece que la puerta también. De hecho, no es una puerta que se puede abrir. Digo, ya sé que se ve como que estuviera hecho en miniatura. Pero, como desconozco mucho de miniwar, es posible que también exista un plugin que pueda modificar el modelo de puertas. A ver, ustedes díganme ahí en los comentarios si es posible. Lo que sí me queda la duda es que aquí hay un vidrio o simplemente es algo que está vacío. Pero al ser un bloque miniatura no deja pasar, ¿verdad? No sé, chicos. A ver, díganme ahí en los comentarios. A ver si Gilbert nos quita esa duda. O al menos a mí. A ver qué dice aquí. Espero que les guste mi mapa y también está hecho para Cecililla. Mi vida es 156-760-47. Le mando un abrazo a Cecililla. Muchas gracias, Gilbert, nuevamente. A ver qué hay por acá. Es un mostrador. ¡Oh, qué rico! Yo quiero... Bueno, me gusta más el chocolate. La fresa también me gusta, pero así como un pequeño, así como darle un saborcito. Pero no como lo que sea la mayoría. Me gustaría que sea solamente de chocolate y esto que sea un añadido. Este no sé qué sabor sería. Puede ser de vainilla, ¿verdad? Y este un bisabor. Acá hay un helado que no sé si viene de dos sabores o de tres. Pero sí me acuerdo que viene de tres sabores. No voy a decir la marca, pero viene de un litro. Bueno, hay un sabor que les recomiendo bastante. ¿Esta puerta cómo abro? Bueno, dice que no puedo pasar, ¿no? Pero... Ah, la puedo traspasar. Vale, vale, vale. ¿Es parkour también? ¡Oh! Bueno, como les estaba diciendo acá, hay una fruta que les recomiendo mucho. Que se llama lúcuma. Seguramente muchos de ustedes no lo conocen. Dice acá, ten cuidado con el helado de fresa derretido. Si son alfombras, eso quiere decir que no debo pisar ahí, ¿verdad? Bueno, chicos, si vienen al Perú, pues les recomiendo mucho que prueben la lúcuma. O sea, el helado de lúcuma, porque la fruta en sí es seca, así que hay que procesarla. Pero veo que ahí termina. ¡No, no, no, no! ¡No, no! Yo sabía que tenía que saltar, chicos. ¿Por qué? A ver, resurrección. Sí, sabía que tenía que saltar, pero no sé por qué no funcionó. Ajá. Ajá, ajá. Y aquí terminó el mapa. Bueno, creo que está en construcción, aunque ya lo había compartido. Por eso dije, vamos a visitarlo. A ver, Gilbert, nos vas a dejar con la curiosidad. Pero seguramente prontito ya lo va a acabar. Y nos lo va a compartir. Así que estén atentos para ver qué tal sería este. De mapita. Muchas gracias, chicos, por ver el video. Denle mucho, 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 mucho. Like, suscríbete a mi canal y compartan. Y conmigo será. Hasta la próxima. Adiós, adiós. Adiós. Los quiero, Cecilillers.